15 Datos Curiosos del Mundo del Motociclismo Número 1 La motocicleta Honda modelo CB750 fue la primer moto de calle que se fabricó en serie y que incorporó freno de disco Número 2 La marca japonesa Suzuki GCX-R750 hizo su debut en las carreras con una victoria y se llevó un segundo lugar en las 24 horas de alemanes Además fue la primer moto en salir de las pistas y pasar por las calles Número 3 La Yamaha RD350 conocida como la viuda negra fue la primera moto que salió a la calle y que instaló un sistema de admisión por láminas Número 4 La moto BMW R100 RS de 1976 fue la primera motocicleta del mundo en tener carenado fijo Número 5 La marca japonesa Yamaha lanzó una motocicleta de modelo FZ750 que se convirtió en la primera moto en equipar un motor de 5 válvulas por cilindro de más de 100 centímetros cúbicos Fue presentada en el salón IFMA en 1984 Número 6 El nombre Hayabusa usado por Suzuki es el nombre de un avión de combate de ejército imperial japonés Y se utilizó en la segunda guerra mundial en Nakajimi KI43 Hayabusa Número 7 La moto Gucci S3 fue la primera en el mundo en incorporar la frenada integral y combina los frenos delantero y trasero al actuar sobre el pedal Número 8 El Vaticano fue propietario de la mitad de las acciones de Ducati poco después de su fundación hasta finales de los años 60 Número 9 En junio de 1927 la FN M70 fue la primera moto en cruzar el desierto del Sahara Número 10 La jefatura de policía de Detroit se convirtió en 1908 en el primer cuerpo policial de los Estados Unidos en usar motocicletas Harley Davidson Número 11 El récord de velocidad sobre una moto es de 406 769 millas por hora y lo posee Danny Thompson Número 12 Existe una motocicleta denominada Toilet Bike Mio producida por Toto una fábrica japonesa de sanitarios que funciona con excremento humano y ofrece una autonomía de 300 kilómetros Número 13 Número 13 En 1924 la motocicleta SS100 de Brock Superior garantizaba que era capaz de lograr las 100 millas por hora Número 14 Número 14 Kawasaki además de producir motocicletas fabrica motores de aviones, misiles, tractores, helicópteros e incluso cohetes espaciales Número 15 Número 14 Vespa quiere decir avispa en italiano Número 16 Número 16 ¡Gracias!